de los derivados de la cumbia, que se les dice cumbia también, pero hay que establecer culturalmente esos patrones. Por ejemplo, yo ayer decía que la gaita es al revés, no nació el cullerengue de la gaita, sino la gaita del cullerengue, porque ese es un ritmo netamente negroide como lo es el mapa de él. No salió de ahí. Y sale, si del negro, con la tambora, ¿por qué no he escrito la tambora? Porque allá en África no, los investigadores no han encontrado esta tambora tocada en la forma que se toca. Es decir, de modo que la tocaron los negros aquí, la hicieron aquí y inventaron su ritmo aquí, con ligeras influencias, de lo que traían de allá. Vamos así para, o no sé si hablamos un poco y después tocamos música, o hacemos eso de un solo. Bueno, vamos a poner un descanso para que ellos descanse. Y después existir. Pero era prohibido, prohibido que la sociedad se mezclara en estos bailes de indios, un poco demoníaco, porque la iglesia quiso poner infernales. Pero ellos no se aguantaban porque esta música de gaita y de tambores, eso llama el rock, llama la fiesta, llama estar presente ahí. No se aguantaban y cuando se terminaban, los bailes iban allá a integrarse en el baile de la gaita. Y terminaban cantando, muchos aprendieron a tocar tambor y vino la integración. Eso se dio en Valledupar, se llamaban las famosas colitas. Por acá no tuvo nombre, le dicen, en una parte de barraquilla le dicen remate, ha pasado a llamarse remate de fiesta, el doctor que llaman remate de corrido. Eso se dio en los conjuntos de gaita. Y se vino la integración, porque la gaita al principio era absurdo, era una ofensa pagarle a los gaiteros. Ellos llegaban y hacían una rueda. La ritualidad también eran dos ruedas, la que formaban los músicos en el centro, y la que formaban las parejas alrededor de la cumbia, o de la gaita. ¿Me entiendes? Entonces, había varios músicos, ellos se quitaban, ellos se quitaban los cumbres, los pitos, ellos se quitaban los tambores. Y no eran como las casetas de ahora de seis horas, eran de unos días, de dos o tres días. Se formaban unos, unas espermas contagiados, y luego se volvían a bailar y caminar. Se tenían que mudar de cumbres, según aparecía. Depende de la fiesta y la calidad de la gente, carnavales, cuatro días. En diciembre eran varios días, había piezas que eran en un solo día, como es natural. Entonces, eso tuvo su tratamiento especial. El clarinete reemplazó en muchas partes a la cumbia, y por eso fue que las gaitas pudieron internarse. Mañana vamos a ver cómo a un porro, que se llama paliteado, le dicen gaita, y cómo al porro tapado le dicen puya. ¿De dónde viene esto? Eso no se necesita sacar un diccionario que no lo hay, desafortunadamente. Viene de los pitos, y viene de la caña. Permite un sonido de caña hueca. Es el más parecido, el que puede dar eso, sonido de caña hueca. Son famosas en Colombia las cumbias de Lucho Bermúdez, que por ser de la sabana de Bolívar las hacía cadenciosas, y las bautizó como gaitas, la mayoría. La única que él no bautiza como gaita es la cumbia colombiana. Pero las demás si le pone a Dina, a San Fernando, le pone gaitas, porque Lucho era de acá. Lucho era del centro de las montañas de María, donde queda mi tierra, San Francisco. También en Mundo Aria, otro lo contribuyó. Y otro más que se internacionalizó la cumbia. La cumbia se internacionalizó cuando llega a la orquesta, no cuando sale la gaita. La gaita se formó como el acordeón. Es decir, ayer hablábamos aquí de vive. Vive, ni se sabe lo que es, vamos a decir, vamos a bautizarle un, vamos a tener que hacer un conjunto a bautizarle su hijo. Pero nos internacionalizó el acordeón, porque ese es su conjunto de base. La caja, la guacharaca, y el acordeón nos internacionalizó. Así, podrían decir, hablando de eso, ya lo de lo popular y lo folclórico, si es que eso es folclórico hace 30 o 40 años. Me imagino yo que cuando salió la orquesta de Lucho Bermúdez, dirían los de los pitos, ¿y a usted por qué va a tocar en esa orquesta? Eso nos corresponde a nosotros. Es decir, los más puristas. Pero fíjese eso como Lucho Bermúdez y como todas estas orquestas llevan eso al exterior y se vuelve internacional, tan internacional que los mexicanos, los argentinos, le llaman cumbia a todos los ritmos que vienen de Colombia o del acordeón. E incluso han plagiado las cumbias, porque por ejemplo, México en los derechos de autor, que aquí son pobres, no se han legislado bien por el derecho de autor. En México, cuando hay un éxito, casi no lo dejan. Primero tienen que grabar un conjunto de allá para después darle paso al conjunto, porque los derechos de autor son muy respetados. En México son muy nacionalistas con su música, que nos ha faltado un poco, que nos llevan como 50 o 60 años de ventaja en ese artículo. Entonces se internacionalizó la cultura de estos señores con un modernismo, porque eso no lo creó la orquesta. Eso no lo creó la banca. Están lo creando los pitos de cartón y los pitos atravesados. En San Jacinto, imagínense que yo fuera con el perdón de José Barro, que es el compositor más grande que tiene Colombia. Yo lo admiro mucho. Lo seguí. José es muy regionalista y dice que de los indios del Pocahuay que viene de allá. Que la Ribera de Matalena también dice la comunidad nacional. Usted va hasta la Iguanera y le dice no, que si la comunidad es de acá. Y los sanacinteros podemos decir, porque tuvimos unas personas como Teófilo Mendoza. Tuvimos unas personas como Antonio Fernández. Tuvimos unas personas como Juan Lara, José Lara, que fueron unos verdaderos maestros, que hoy se conoce, ese pito de gaita. Cuando lo cogió Francisco Zumaqué y le puso un instrumento más y un colito, se internacionalizó. Con Toño Fernández. El 98% de las gaitas que se conocen hoy en Colombia son de San Jacinto. Pero eso no da derecho a que los sanacinteros podamos decir que la gaita es nuestra y la creamos. Donde hubo indios, donde hubo negros, que tocaban esta gestión, ahí nació la gaita. Pero en unas partes se volvieron centros musicales más que otras. Usted sabe que en la costa, por ejemplo, San Jacinto, es un centro musical de gaitas. Y San Pelayo es un centro musical de gaitas también y de bandas que se transformaron allá. Usted viene acá a Corozal, después pasa a San Jacinto, encuentra allá a Plato, en Plato, Magdalena, en Ciénaga. Son centros, el paso. Allá en Villanueva, en Atán, que se ve la gaita. Los vallenatos, la tierra vallenata, no fue que no, también hubo eso, pero no la cultivaron ni la tipificaron porque se encontraron en el acordeón la mejor manera de tipificar sus ritmos y sus cantos. Pero la cumbia y la gaita es corte. Y es un ritmo que nos representa en el mundo. Hay que aceptarlo. Quisiera aquí, para hacerle un homenaje a Toño Fernández, nuestro máximo creador, puedo decir un poco que Toño nos hizo un favor. Toño no fue el creador exacto de todos estos ritmos, ¿no? Él era un músico que ayudó a componer las músicas, a pesar de que no tocaba sino el macho, y a impregnarles letras de las melodías. Entonces, pues ahí se salvó ritmos tan antiguos, por ejemplo, como la maestranza. Esa es otra cosa. Eso se lo usaban, por ejemplo, aquí en mi tierra organizaban una danza que no era nuestra. Yo no sé si ustedes recuerdan que los dos se pares de Francia. Esa es una danza que llevó y se caló mucho por unos páramos de español. Entonces, había otra danza que le llamaban la maestranza. Cada cual, observan ustedes cómo en varios territorios, incluso allá en la tierra de Nata, que es muy auténtica, se escuchan unas canciones que le dicen parranda. Y una de ellas es, por ejemplo, el amor a amor. Que el amor a amor, cualquiera de los que están en la fiesta, tiene que improvisar un verso, tiene que improvisar un cualquiera. Así era la maestranza aquí, pero con un ritmo diferente, parecido, pero no igual. Ese Toño Fernández lo identificó porque le hizo los mejores versos. Unos versos de una picaresca, como ustedes lo van a oír, que no la tiene cualquiera. Y era analfabeta, como lo es allá Leandro. Pero con una musicalidad y un temperamento para hacer literatura popular, que no ha sido igualado. Desafortunadamente, de Toño Fernández se conservan, se conservan muy pocas cosas porque no nos preocupamos por grabarle, ni por escribirle. Y hoy se han perdido, se perdieron décimas. Muy linda. Vamos a tocar. Hijo, porque tú vives ajena a dos, de tu mujer y tus hijos. Soy un bachiller, para ti no es nada. Y tengo experiencia, Mercedes, soy profesor. Soy un bachiller, para ti no es nada. Y tengo experiencia, Mercedes, soy profesor. Y para elogiar te produce un compositor. Ya verás, Mercedes, bienvenido asegurado. Yo puedo ser armada, no me lo sigas diciendo, no me entrego ni me vendo, hago de rancho santo cazada. No me entrego ni me vendo, hago de rancho santo cazada. Te brindó Mercedes la oportunidad, de pasear el coche y la cota del marcarin'. La boca, la boquilla yo te llevo a nocer, padre, no me encargue, dejando la luz de miel. Y me acaba de que le pusiera el niño de ojos No sé, la réplica sí Ayer píjate te quiero Hoy me pides que me olvides Ayer píjate te quiero Hoy me pides que me olvides Después que matas al tigre Le sale suyendo el cuero Después que matas al tigre Le sale suyendo el cuero